hola saludos continúo con el vídeo de nosferatu de las dos balajas experimentales de nosferatu que tengo medio fábrica y que os pido perdón porque se me cortó el vídeo y bueno aquí estoy continuando el vídeo y terminando con la baraja de saba de grupo la segunda baraja que era con vampiros del saba de la mano negra y se me había cortado el vídeo justo cuando empezaba con las cartas de combate bien empezamos con las caras con behind you que nos da una maniobra o una esquiva vale sobre todo la maniobra es lo que mejor nos va a venir en esta baraja solo se puede usar la primera ronda de combate y nos da maniobra pues metemos 7 behind you de acuerdo los behind you maniobra 1,2,3,4,5,6,7 behind you vale carta versatil si nos hace falta una maniobra una esquiva unas malas en un combate que se nos haya torcido esto es un cicle este es el combate que mete el mazo que es cierto que contra vampiros que tengan celeridad pues no vamos a hacer mucho pero si es un es una carta que bueno no todos no todos los vampiros tienen celeridad sólo la puedes utilizar largo rango de ahí que metamos tantas maniobras en esta baraja es un golpe que en potencia básico son tres de daño y previenes y previenes un daño del golpe del oponente sin coste de sangre sólo que te pide esa larga distancia y si el mínimo oponente tiene celeridad puede quemar uno de sangre para prevenir todo el daño de este golpe con celeridad básica en potencia avanzar es exactamente igual pero en vez de hace tres de daño hace cuatro de daño y previene dos de años del golpe del oponente y bueno una carta que puede hacer mucho daño a las motos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho motos ocho motos que no además del daño pues tiene prevención tenemos un 2 por 1 en esta carta sólo que estamos obligados a larga distancia a mí me parece muy buena además no tiene coste muy buena y por último carrion clown los carrion clown el pollito de antes de rango se ha elegido y es daño ambiental de uno de daño dos de años durante la fase de resolución del golpe tres cuatro cinco seis siete ocho pollos y este es el mazo de de mano negra de sangrado y de desangrar el combate y bueno con sigilo recordamos que bueno metía los vermin chanel sobre todo y si te paran pues metes combate azul vamos ya para alternación de más tres sigilos ya tiene que echarse bastante interceptar que consigues entrar pues metes un condición y metes un buen sangrado que no pues violencia siempre que yo creo que un mazo yo las veces que lo he probado me ha parecido muy muy versátil aprovecha cartas de la mano negra que me parecen muy buenas como como los ministries los ministries me parecen una carta fantástica los ministries esta carta me parece muy muy buena por uno de sangre más de interceptar o más 3 interceptar si es que estaba en vez de meter tres cartas que nos den interceptar de animalismo pues metemos un ministri y aprovechamos el combo de mano negra bueno son resumiendo son dos barajas que bueno son osferatu no es la clásica baraja de nosferatu de entra en combate y destrozado todo lo que veas por medio que que esta baraja de combate no va mal la verdad está la de la mano negra consangrado pero bueno me parece que los vampiros que tampoco son demasiado grandes hombre algunos grandes y tiene funciona sobre todo con el eje de teresita teresita me parece un vampiro muy bueno con ese mauro intercede contra camarilla le falta dominación pero para eso llevamos seis cartas de máster de dominación ya iremos poniendo dominación a teresita y avanzando al que la tenga en básica como a tarta y villac y al gordito al joseph yo sé que tiene dominación básica bueno pero la mayoría casi todos nuestros vampiros utilizan dominación y ofuscación y bueno con el maestro sangrado del perdón con el maestro a sigilo del del vermin channel pues de sigilo yo creo que vamos cubierto que se nos hiciera falta un poco algo más de sigilo con la con el salvo y vaina y pues tienes un punto más sigilo para alguna acción que fueran a pillarte y la otra baraja la de abrazos pues todavía no la he probado es un experimento de estos locos que yo me hago no parece una baraja bueno eso no lo he dicho pero son barajas que no son en mi opinión no son muy caras no llevan cartas especialmente caras de conseguir los son cartas comunes todo la crista se puede conseguir sencilla los azores de main facilitos de conseguir los fonding todo esto son cartas comunes los build de leyón cartas fáciles fáciles qué es lo que más te costa las bolsas de la bolsa y station bueno ahora se han bajado mucho de precio desde que han salido en la revisión los laberint que también salido y poco más que estaban son son súper sencillas de hacer los becoming tan a menos de menos de un euro cada uno son sencillos de recogerte 10 o incluso compro si alguno vamos que esta baraja pues esta baraja es con los vampiros cada vampiro que tengas en mesa pues va a sacar como mínimo un abrazo un abracito de esto que metes cuatro vampiros en mesa pues vas a sacar como mínimo otros cuatro abrazos todos con los con todos vas a intentar equiparle una o dos cartas de dominación y a los vampiros normales también le podemos meter dominación evidentemente para que la mayoría va a utilizar la situación coco es una excepción pero vale para sacar un abrazo tienes a coco caza y luego un abrazo pedú tiene enfocación agripina tiene enfocación sammy tiene enfocación todos tienen enfocación que alevo grande el tiberio dice tu iberio lo la única disciplina que vamos a utilizar enfocación está desaprovechando las otras tres bueno sí pero tiene cinco blue que cinco blue son son dos dos abrazos puedes sacar dos abrazos este perdón ha sido accidente de cámara sigue viva chester chester puede sacar tres abrazos vemos aquí a chester puede sacar hasta tres abrazos perdón estoy ajustando un poquito esto para que no vuelva a caerse chester puede sacar hasta tres abrazos porque tiene capacidad siete tiene enfocación básica y no vamos a utilizar que estamos desaprovechando otra disciplina es posible sí que es lo que pretendemos con los vampiros grandes pues meterles dominación para que sangre y sobre todo sacar abrazos los vampiros grandes lo que queremos que saquen abrazos y bueno lechiqui perdón lechiqui yo que le digo lechiqui bueno marty 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 lo queremos pues tanto para sacar abrazos como para sangrar porque él lleva ofuscación y dominación avanzada este vampiro por eso llevamos tres tres martys porque ofuscación y dominación señores vale a ver cristal más más en este tipo de barajas más apropiadas para este tipo de barajas claro que si la hay por supuesto que aproveche más dominación seguro seguro que hay vampiras con ofuscación y dominación muy por encima de los noferatu que que tengan dos y que sean que tengan enfocación y dimensión seguro que hay varios pero yo quería hacerme un mazo de abrazo un noferatu y me he hecho este mazo y bueno pues ya he intentado darle cancha a cartas como el warsaw station el labyrinth y bueno poco más de noferatu la verdad que poco más bueno me apetecía hacerme un mazo de noferatu con abracitos la efectividad bueno pues no creo que esto llega mucho pero bueno es una fricada para algunas partidas y cuando me aburra de él pues lo desmontaré y poco más os pondré los listados en la descripción del vídeo y disculpad el corte que tuve en el primer vídeo pero son fallos de directo a veces el móvil dice que se corta y se corta y el móvil hace pa y se corta esto no son mazo noferatu clásicos de combate los típicos con inmortal pollo se van a lejos no estos mazos de noferatu pues son atípicos su efectividad pues es variable evidentemente seguro que no son no son mazos que pretenda yo ganar un torneo con esto ni más simplemente son mazos para bachanguear mesa para divertirte para pasártelo bien y bueno pues para disfrutar a mí los neferatu es un clan que me gusta mucho y creo que tienen mucha versatilidad con su disciplina y bueno permite hacer chorradas de mazos como los que veis aquí en mesa estos mazos son baratos de fabricar muy baratos estos mazos no tienen cartas de las caras te lo haces y echas una risa con los demás jugadores y poco más gracias por ver el vídeo y bueno hasta el siguiente vídeo saludos 1 2 2 2 2 3 4 Gracias.